No importa donde estés o lo que estés haciendo, yo estoy contigo siempre, pero a menos que seas plenamente consciente de eso, puedes pasar por la vida como una persona ciega, sin percibir las maravillas y las bellezas que te rodean, abriéndote paso a tientas en la oscuridad. Cuando eres consciente, tienes ojos para ver y oídos para escuchar, todas las cosas pequeñas de la vida toman un sentido nuevo y más hondo, no das nada por hecho y ves un plan y un propósito en todo lo que está ocurriendo en tu vida, encuentras auténtico gozo en todo lo que tiene lugar en tu vida, ves con los ojos el espíritu, comprendes las cosas importantes de la vida y la vida está llena a rebosar de alegría y felicidad, comienzas a apreciar que no hay nada fortuito en todo lo que está sucediendo, reconoces mi mano en todo y tu corazón se llena de amor y gratitud, yo soy el Arcángel Rafael. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con cinco amigos a quien creas que este vídeo le puede servir, así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.